De esta forma se presentaba Murga la Gran Muñeca. Se volverán a intentar otra versión, otro al final. Llegó la hora de partir, porque otro tiempo va a empezar, otro camino va a seguir. La raconía, llegó la hora de partir, porque otro tiempo va a empezar, otro camino va a seguir. Para soñar, bajar la moñeca en el adiós, la Gran Muñeca ya se va a hacer. Se fue, volverá a intentar otra versión, otro al final. Felicitaciones antes que nada, Nico. Apenas puedo respirar, pero muchas gracias, muchísimas gracias. Nosotros tenemos que poner el micrófono en este momento donde bajás un poco de la tensión, todo el estrés que significa la previa. La acumulación de suspensiones también. Y bueno, todo eso pasa ahora. Todo, todo eso y vos lo sabés muy bien. Bajás de ahí, te baja todo junto y estás como, viste, no entendés nada. Está divino sentir eso, hermoso. Te he escuchado varias veces hablar del grupo, de la cabeza, de los creativos, incluso del Pistola, Eduardo Omega, de los lugares, de la búsqueda, no más allá de la broma que hacía Fabricio, del cuplelo venezolano que apareció en dos o tres, pero siempre hay una búsqueda distinta de la muñeca, que se confirma también en este carnaval. Sí, son de las cosas que yo, hay algunas cosas que lucho, y las digo porque no tengo problema, con algunas cosas que mantiene en cuanto a formato y cosas, y otras cosas como el texto, me parece que es brillante, porque mucha gente dice, ah, vos siempre cantan a la ecología, y cómo no le vamos a cantar si cada vez hay cosas que suceden que son peores, no hay cambio. Vos vas a cantar hasta que alguien te escuche o vas a morir con esa voz, pero me encanta y es de las pocas muras que lo remarcan todos los años, y sin el ecosistema no vivimos nadie. Le saco el caparazón y me reencuentro conmigo, ahora estoy mucho mejor, qué bien me hizo el retiro, dejé las cosas que me hacían mal atrás, y todo lo que no venga a sumar, se va. Una forma de crecer es dejar de mirar al costado, y dejar de darle play si un video se ha viralizado. Quiero ir libre por ahí, sin caminos que seguir, no pensar lo que decir, no cargar viejas mochilas, y descubrir. Y si pienso en mi ser interior, que me recuerde que sigo y que estoy en una ciudad, que va cambiando muy de golpe, cruzar la vía en el barrio y ver, que no te cruce un supertren que no tiene fin, que contamina cada instante. No tener que en mi casa instalar un filtro de agua para tomar, un vaso y pensar que me enveneno al hidratarme. Salir, vivir, sentir que la vida es insistir, de a poco ir cambiando, transformar la realidad. A nivel musical también mantiene como una esencia. Vos te sumaste hace relativamente poco, en función de esta construcción que viene haciendo la Murga en los últimos años. Pero hay como una sonoridad también, y que hoy se plasmó mucho más capaz que en la primera rueda, en el sentido de no solo cómo sonó, sino cómo lo sintieron ustedes el espectáculo. Sí, justo a la primera rueda llegábamos con bastantes tablados, pero hubo muchos cambios de último momento que los gurises no estaban conformes a eso, y subimos medio frío y eso se transmitió para abajo. Y encima todo eso, se comentaba que la Murga la rompía, es un espectáculo de Murga, no vamos a matar a nadie. Y claro, cantamos y la gente nos miraba así, es bravo el concurso. Es bravo este público, el público del teatro. El concurso, el concurso. Porque venimos laburando, Martín, hermoso. Después de la Catalina, vos somos la Murga que estabas laburando más, y no es por un tema que tenga hinchada ni nada, sino porque el espectáculo, gustan todos los tablados. Yo lo comentaba que creo que en el 2014 que no veía que la gente se reía con las cosas cantadas, ¿viste? Tanto, ¿viste? Y eso está buenísimo. Bueno Nico, a seguir disfrutando, a saludarte con los compañeros, y bueno, felicitaciones por el laburo. Un placer hablar contigo, que sos un colega también. Vamos arriba. Y seguimos disfrutando de la muñeca. Cantar, solamente por cantar, es una cosa al fin, un juego, otra función, otra fricción, llega soprando final. Cantar a la mola, en la despedida, transformando penas en una ilusión. Se van las tristezas poniendo trampas a la rutina, cierran las heridas en una canción. Te olvidás un rato de pagar las cuentas de los malabares para llegar hasta fin de mes. Se van los problemas. Se van los problemas y te tomas el tiempo del mundo por esta vez. Hasta que te encuentre un día cantando al amanecer. Una canción muy leera, llena la noche... ... ...